Esta actividad es importante en cuanto a que la sostenibilidad ambiental es un eje estratégico transversal para el quehacer del BESIA, para todas sus actividades, sus operaciones, pero no sólo en cuanto a sus préstamos o en sus operaciones, sino también en las actividades que realizan los voluntarios, los compañeros, así que estamos muy satisfechos de poder apoyar y contribuir al medio ambiente. Yo hace más de 12 años acompaño al BESIA en los voluntariados. Mis actividades han sido construcción de casas, limpieza de playas, liberación de tortugas y como la que hoy estamos haciendo que es el sembrar arbolitos, el cual contribuye al medio ambiente, a lo que nosotros lo hemos destruido con nuestras actividades, le estamos retribuyendo un poco de ello. Ha sido una bonita experiencia compartir con todos los compañeros de la oficina, con mi hijo especialmente, y porque realmente le hacen a uno tener conciencia de la necesidad de los arbolitos para atraer fauna y que tengamos una vida más plena al final todos, ¿verdad? La actividad hoy me gustó mucho porque pude sembrar árboles y ayudar al medio ambiente. Estas actividades son muy buenas porque uno puede tener contacto con la naturaleza, caminar, interactuar con todos y lo principal que es la reforestación. Me encanta que nos dan una explicación previo a lo que vamos a hacer para que tengan un mayor significado y mayor relevancia y nosotros podamos compartir también el mensaje. Estas actividades de reforestación son importantes para que la persona que todos los días hace uso de los recursos en esta región entienda el valor que tiene conservar los bosques, el agua y el suelo. ¡Todos somos fresco!